Para notificar el otorgamiento de un acta de notoriedad, presione el ícono de Mi notaría y del menú a la izquierda seleccione Asuntos no contenciosos. El sistema le redirigirá una pantalla con una lista de asuntos no contenciosos notificados a la Oficina de Inspección de Notarías. Cada asunto no contencioso tiene un renglón con la información relacionada a éste, el número que se le asignó y el estatus. Solamente podrá presentar un acta de notoriedad en aquellos asuntos no contenciosos para los cuales la Oficina de Inspección de Notarías haya aprobado la inscripción de la notificación de intervención inicial y no haya concluido que existe un conflicto en sede notarial o en el tribunal de primera instancia. Seleccione el asunto no contencioso correspondiente. El sistema le redirigirá una pantalla identificada con el número asignado al asunto no contencioso y tres pestañas denominadas Intervención Inicial, Acta de Notoriedad y Acta de Cese. Cada pestaña representa un trámite que puede llevar a cabo con el asunto no contencioso que realiza. El sistema no habilitará las pestañas de Acta de Notoriedad, Acta de Cese y Acta de Subsanación hasta tanto no esté registrada la decisión final de la Oficina de Inspección de Notarías sobre la notificación de la intervención inicial. Presione sobre la pestaña de Acta de Notoriedad y el botón de Crear Acta de Notoriedad. Luego, complete la información requerida. Deberá cumplimentar los campos identificados con un asterisco de color rojo. En el número de acta, deberá entrar el número correspondiente. En la fecha de otorgamiento, deberá entrar la fecha en formato de día, mes, primeras tres letras del mes y año o ayudarse mediante el botón en forma de calendario. En el lugar del otorgamiento, deberá seleccionar el lugar del menú desplegable. En el tipo de práctica, escoger entre público o privado. Y si el servicio fue gratuito, deberá certificarlo mediante marca de cotejo si aplica. Oprima Añadir para cargar el acta de notoriedad y en la ventana que habilita el sistema, presione Seleccione. Una vez seleccionado, debe presionar Abrir u Open para cargar el archivo al sistema. Al presionar Guardar, el sistema presentará el documento cargado en el área de Documentos, desde donde podrá ver, descargar o borrar el archivo cargado. Presione el botón de Presentar y confirme su interés de notificar un acta de notoriedad. El sistema le abrirá una ventana con una marca de cotejo color verde en la que le pregunta ¿Está seguro o segura de que desea presentar el acta de notoriedad? Donde deberá presionar el botón de Confirmar. Una vez presentada, la única forma de modificar la notificación del acta de notoriedad de un asunto no contencioso es presentando una complementaria. Para ello, siga las instrucciones de la sección de este tutorial denominada Para notificar información complementaria sobre cualquier asunto no contencioso. Al autorizar un acta relacionada a un asunto no contencioso, deberá registrar el instrumento correspondiente en el informe mensual. El sistema no lo generará de forma automática. Evaluada el acta de notoriedad, recibirá una notificación. Luego, acceda al asunto no contencioso y la pestaña correspondiente para ver la decisión final de la oficina de inspección de notarías. Después de tomada la decisión final, El sistema habilitará el botón de Crear complementaria y la pestaña para notificar un acta de subsanación o de diligencia subsanatoria. El sistema generará una notificación sobre la decisión final, que recibirá el correo electrónico que tenga registrado en Mi Cuenta del Rúa. Puede accederla, además, desde el ícono de Notificaciones. El sistema habilitará el botón de Crear complementaria